vamos a comentar este punto del día y es que es bastante curioso porque porque ya han salido las entradas para el partido de liga del racing este domingo en el sardinero ante el villarreal b y que ha sido lo más llamativo de estas entradas daniel lo cuentes tú lo cuento yo lo más llamativo de las entradas pues es pues espera es eso y ya me has quitado quería decir antes de hablar de las entradas que bueno que el racing ya está en dinámica de entrenamiento estos hoy ha empezado a entrenar a entrenar para el partido vale ya que van entrenando desde el 1 de costo o antes pero ya entrenan de cara al partido el villarreal b han empezado hoy a las seis y media hace dos horas en las estaciones dando yo su mañana tienen doble entrenamiento uno por la mañana y otro por la tarde matutino y despertino el jueves otro más el viernes otro más y el sábado otras y esta vez el sábado en el sardinero el resto el domingo tienen un entrenamiento simplemente un entrenamiento no no más más vamos a menospreciar al rival ya sabéis que la previa del partido como tal un análisis en profundidad de nuestro rival y de lo que nos puede deparar el racing lo haremos en el último programa antes del partido en este caso será el jueves en tweets por la tarde en principio esta temporada vamos a mantener los horarios de tarde verdad daniel sí vale pero eso que si queréis entrar en profundidad del villarreal b esperar al jueves que hablaremos en profundidad y volviendo al tema el racing ya ha sacado las entradas para ese pedazo de encuentro ese primer encuentro en la ligas más van después de unos cuantos años en segunda b oye y ha sido llamativo porque las entradas oye pues tienen un precio que a muchos se ha sorprendido a mí entre ellos por lo menos me ha sorprendido me esperaba algo más claro sin embargo aunque nos hemos encontrado a ni los contratos con lo que a mí me parecía justo yo creía este precio y efectivamente pues yo yo me esperaba que van a ser más patillas pues las entradas ya lo habéis visto racing villarreal veos lo pongo en pantalla bueno en realidad no os lo ponga en pantalla porque esto espera selecciona las dos cosas y si eso iba eso iba por favor no me mates que soy muy malete muy tonto es la jata es el control el control daniel el control suelta suelta para 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 no está buscando un prohibido para que no tú lección a uno y luego el otro no sabe hacerlo ahí ahora sí y nos fuimos de una empezamos al lado vale ahí tenemos los precios que son de ampliar un poco más o pablo tierra ciego no pero un poco nosotros la gradona 15 euros al igual que preferencia sur y preferencia este sí acabáramos acabaron tienes menor de 16 años tienes por 10 euros entradas en absolutamente cualquier zona del estadio tienes adulto 15 pavardos en la gradona preferencia sur preferencia este sube a 20 euros desde preferencia oeste tribuna norte tribuna sur y tribuna este tribuna principal y tribuna central 30 euros el año el año estás estamos ahora mismo al desnudo daniel va pasando a hacer el enlace al albigo en el que tan gratuito daniel lexat y relájate cuando estaría los en el que las descargas vamos a seguir ahí están las entradas tic tac tic tac xd alejandro ahora vamos con ese ahora vamos con ese rumor con ese rumor vamos con ese rumor macho que nos ha pasado por aquí no sea un virus nacho pasándonos información interesante no sea que viene este enlace de carlos pero muchas gracias por la noticia lo analizaremos lo analizaremos vale vamos a seguir bueno ahí las entradas que qué opináis chicos a ver qué os parece 15 euros oye que nos hemos atrevido a tirar de matemáticas y pone nacho ups eso no es jajaja el enlace fue sin querer que tienes tu guardado lo imaginé que tienes tu guardado de los enlaces un poco travieso no sé y que quería compartir con sus amigos o con su familia quien sabe pero es un poco bueno vamos a sepultar canadá no pasa nada nacho no te es el fruto vale alejando lo mejor le parecen baratas a mí yo tengo que decir que me parecen baratas también vamos a lanzar la encuesta por las entradas más baratas a 15 euros 15 euros que podemos decir que eran yo me esperaba más o sea me recuerdas que nos preguntaba un amigo nuestro decía cuánto estarán las entradas digo yo las más baratas supongo estarán mínimo a 20 incluso me anima hasta 25 euros tú sí dijiste 15 euros dije dónde vas con 15 euros a 15 euros pues oye optimista me puso el grito del cielo pues fíjame cómo van a ser tan euros 15 euros tú sí es posible es posible porque me lo guardé la retina de fin me llamó la atención me llamó la atención sobre todo y después de los precios de los abonos hombre si te ponen el abono bastante carete y sin jubilar o no sin renovación y sin leches dices oye pues las entradas me imagino que irán acorde pues no te creas a mí 15 euros tampoco me parece un precio me parece barato hace barato llámame lo que quieras pero yo que sé segunda división visto lo visto cómo están las cosas 15 euros la entrada sí que es verdad que pero está pero está pero está pero está pero está de quién daniel reta va está javier y volviendo al tema a ver sí que es verdad que son 15 euros contra un villarreal ve a supongo que igual si jugamos contra un granada o contra un levante pues probablemente suban algo el precio o no o igual no pero está contra un villarreal ve por lo menos se quedan a 15 euros hicimos el cálculo no mariel sí y si dijimos que había 21 partidos en casa en 21 partidos en casa daniel aseguro 20 de jornadas para 21 partidos en casa correcto y 21 partidos en casa eran 315 euros no si vas a nada por partidos y me refiero 315 euros luego lo comparamos con los carnes y dices oye vale evidentemente te compensa cogerte el carnet pero tampoco por mucho pero si ves o 21 partidos tú faltas a 6 pues mira uno que te coincide que viene un familiar otro que te vas de viaje otro que la novia no cabezas al racing y pasar un día porque este aniversario efectivamente pues a poco qué tal se llegan a 6 partidos si no vas a 6 partidos de los 21 y vas a los otros 15 que vale lo mismo que el abono lo mismo el abono está amortizado hicimos el cálculo en los 15 partidos más o menos ya ya habla por pasar también en la fe muchas gracias en comunidad en comunidad a la administradora ahora y encima pues aquí moderando es que por qué no hacemos moderadora de tweets también bueno iremos viendo el botón del pánico que estamos diciendo que el abono lo amortizas a los 15 partidos pero eso que si llegas a faltar a 6 por x por y o por z pues que igual lo de las entradas tampoco es mala opción porque si están a 15 euros que también te digo insisto o sea son a 15 euros contra el y el real b que no sorprenda que luego llegue el partido contra el levante y las pongan a 20 o incluso a 25 a mí no me sorprendería para nada estamos hablando probablemente de los rivales más flojos de la categoría sino el más flojo o no si dice limovay 15 euros os parecen baratas pero la mano dividiéndolo entre todos los partidos a la 10 con algo y eso os parece caro no se entiende pero luego de eso es cierto el carnet convence si vas a todos menos un parte de partidos claro y por eso nos parecen baratas porque una entrada no es un carnet en la que tú estás casi sujeto a amortizarlo yendo los partidos es que igual yo calculo digo voy a ir a casi todos los partidos en casa casi todos son 15 de 21 ya no hace falta sacarme el abono como hay pero es que es eso es que habiendo pues la vamos a decir las limitaciones que les han puesto a los precios de los abonos y por los precios que han ascendido me esperaba precios más caros con las entradas con colas y lo que es por internet un euro más eso es con colas no porque las entradas se venden desde el domingo yo creo que se organiza una semana antes para tu entrada no va a haber cola o sea si va a ser una hora antes del partido pues evidentemente cuenta con comerte una cola y que igual hasta llegas tarde al partido pero claro así que si vas a ir al partido que por cierto os puedo recomendar algunas cosillas por ejemplo por ejemplo por ejemplo el carnet racingista este que hablaban no sé si alguno recuerda lo que es un carnet racingista es tu vas te sacas tu carnet físico tienes un número abonado pero creo que solamente te costaba cuánto era 30 euros con un partido 20 euros vale pues creo que eran 20 euros y te incluía un partido y luego en ese carnet racingista con tu número de abonado puedes ir metiéndole partidos de uno en uno como si fuesen entradas como yo que sé con una tarjeta afiliado por decir un modo y le vas metiendo pues a cada partido que quieres ir y ya tienes tu número de carnet igual te interesa al menos para decir oye soy abonado es abonado a medias y así inflas un poquito también la cifra de de socios racingistas porque no bueno voy a ir poniendo la encuesta estoy poniendo que os parecen las entradas a 15 euros voy a poner la primera opción precio correcto segunda opción precio voy a poner baratas caras y yo creo que ya no quieres poner una otra opción o por una otra opción que se llama melocotón baratas caras o precio correcto lanzada la encuesta de puntos no está puesto los bits pero no están haciendo vale 30 nos confirma alejandro armejo y muchas gracias chicos pues 30 euros que son 30 euros y no sé si te incluye uno o dos partidos porque son 30 euros y creo que solamente te incluye un partido pero si te dan el carnet en este número abonado todo lo que quieras hasta 30 euros carnet racingista y está gracias de mobile y 20 el junior y es un partidito bueno pues ahora mismo si te vas a ir al partido del vía real ve no te merece la pena sacarte el abono el abono racingista el carnet racing 30 pavos para dos partidos si mantienen estos precios que yo no creo que lo vayan a mantener así para todos los encuentros igual si me sorprenden de 30 carnet la cenguista adulto y venda el junio este es lo que estoy diciendo un partidito vale hola no voy a querer ir a la churroscutería por mandanga se diría a mí no ha sido otro partido segundo partido gracias ¡Gracias!